A ver, hoy vamos a hablar de los Tartesos, ¿vale? Los Tartesos. ¿Cuándo llegaron los Tartesos a la península ibérica? Si le buscamos la información en nuestro libro, pone entre el año 1000 y el 500 a.C. ¿Verdad? Importante. Aquí vemos en este mapa dónde se acentraron los Tartesos, en lo que es el Valle del Guadalquivir. El Guadalquivir. Todo el Valle del Guadalquivir, que era una zona donde había mucha riqueza, muchos metales, había yacimientos, ¿verdad? Un yacimiento que es, eso lo hemos visto también nosotros, de donde se obtienen los minerales, ¿verdad? Estos Tartesos comerciaban, hacían intercambios para poder... Hacían intercambios. ¿Con quién? Con los griegos y con los fenicios. Mirad, aquí está Gádir. Está marroncito porque fenicio, que era Cádiz, ¿verdad? Y Malacca, Málaga. Estos son pueblos de los fenicios. Entonces, claro, convivían con esta gente. Entonces, entre ellos hacían intercambios. Unos les daban metales, otros les daban otros productos y así comerciaban. Vivían del comercio. Aparte también hizo agricultura y su granería, ¿vale? Estos pueblos de los Tartesos, lo más importante que tenemos que saber es que formaban un reino que estaba en el Valle del Guadalquivir. Lo hemos visto antes perfectamente en el mapa. ¿Eran expertos en qué? Expertos en la realización de objetos con metales, perdón, como oro, plata y cobre. Y eran grandes viajeros. Y también sabían obtener la sal, ¿vale? Esto es lo más importante que tenemos que saber de los Tartesos. Y que nos han dejado una cantidad de tesoro como el tesoro del Carambolo. Esto también lo vimos el año pasado, ¿vale? Que esto es oro. Porque ellos manejaban el oro perfectamente. Pues eso es lo más importante que tenemos que saber de los Tartesos.